A ver, donno. Bueno, a por tonta. Oh, madame, tío. Me and I are in trouble. ¿Me? ¿Me quién voy a ir? Me and I am a fool. Yo, te vas a llorar. ¿Pero? No. Me and I love you, más of course. No, tú me and I have to spend the money on yourzonyos, No te puedo. No te puse. Ah, voy a ir a la... Vi ahora quiere rendimiento. Me dijeron. Mi papá. No te puse. Me, yo te puse de grande. Me dijeron. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!